El día que tú naciste, contigo nació el amor. Mi niño, de ojos grandes, mi tesoro, mi gran amor, contigo se fue la pena, ya todo es bello, con gran canón. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. El día que tú naciste, el firmamento se alineó. Te dieron la bienvenida, todos los astros y el mismo sol, contigo llegó la luz, el arco iris se transformó. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. El día que tú naciste, el otoño se transformó. Se abrieron todas las flores y su gran manto, te cubrió contigo, hasta los mares, calman sus olas, riman su al sol. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. Ya nada será lo mismo, ya luce el sol. El día que tú naciste, contigo nació el amor. Mi niño, de ojos grandes, mi tesoro, mi gran amor, contigo se fue la pena, ya todo es bello, con gran calor. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. El día que tú naciste, el firmamento se alineó. Te dieron la bienvenida, todos los astros y el mismo sol, contigo llegó la luz, el arco iris se transformó. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. El día que tú naciste, el otoño se transformó. Se abrieron, se abrieron todas las flores, y su gran manto, te cubrió, contigo hasta los mares, calman sus olas, riman su al sol. Mi niño, chiquito y bello, lleno de fuego, mi corazón, ya nada será lo mismo, ya luce el sol. Ya nada será lo mismo, ya luce el sol.